Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal Cupones Gratis. Bueno, mis amores, el día de hoy estamos fuera de la tienda de Walgreens. Vinimos con todos los poderes a cuponear aquí a la tienda y les traigo buenísimas ofertas. Bueno, una de estas ofertas ya la han visto por ahí, por todo este YouTube, pero pues bueno, yo quiero por aquí compartirles una oferta que muchísimas gracias me dejó saber nuestra amiga Yasmin. Muchísimas gracias mi Yasmin por dejarnos saber esta oferta. Este, me la compartió en Facebook, así que pues bueno, yo me vine con todos los poderes a probar, a ver si es que todo nos funciona y todo nos sale súper bien. Déjenme por aquí, este, les dejo saber también que voy a estar haciendo dos transacciones separadas, una pues que nos va a quedar con una ganancia súper buena de 12 dólares con 40 centavos, si es que no me equivoco, por ahí ganancia loca, loca, loca y también, este, una oferta que nos va a quedar gratis. Bueno, dependiendo también de los cupones que tengamos y si no les queda gratis, porque probablemente no todas las personas vayan a tener este cupón, si no les queda gratis, les va a quedar a un excelente precio y hasta ya se me está destruyendo mi cuaderno, mis chicas, miren, ya nos faltan este poquitito de hojas, hemos cuponeado todo esto de aquí, pero pues bueno, sin más que decir, pónganse cómodas que esta oferta está para arrasar. ¡Vámonos! Y bueno, vamos a comenzar, vámonos al área de los desodorantes, que es esta oferta a la que les quiero compartir. Esta va a ser la primera transacción que voy a estar realizando y va a ser en los desodorantes de la marca de Gillette. Estos desodorantes están en una oferta, compras dos, recibes cuatro dólares en Walgreens Cash y están en dos por once dólares. Bueno, en esta oferta tenemos doble oferta, es una oferta que se está juntando, mis chicas, y pues bueno, se supone que cuando te dan puntos no te tienen que dar registrar rewards, pero, oh sorpresa, tenemos una oferta que dice que cuando compramos la cantidad de, permítame, por aquí tengo apuntada esta información, que cuando compramos la cantidad de dos productos vamos a recibir cuatro dólares en un Registry Reward, ¿ok? Y cuando compramos uno vamos a recibir dos en un Registry Reward. Aquí vamos a llevarnos la cantidad de cuatro. No vamos a recibir dos Registry Reward porque los Registry Reward solamente se imprimen una sola vez en una oferta, ¿ok? Los puntos sí nos los dan al doble, pero los Registry Reward no. Eso quiere decir que aquí solamente nos va a imprimir un Registry Reward, que pues bueno, eso es lo que yo estoy esperando, ¿verdad? Ahí les va la oferta, la compra. Por estos cuatro productos pagaríamos 22 dólares antes de cupones. Para estos productos tenemos un cupón digital de 5 dólares en la compra de tres, ¿ok? Este cupón es un cupón digital, vamos a usar este cuponcito de 5 dólares. Vamos a estar pagando 17 dólares por esta compra, pero vamos a recibir cuatro en puntos, cuatro en puntos, y vamos a recibir cuatro dólares en un Registry Reward. O sea, aquí vamos a estar recibiendo la cantidad de 16, no, 8, 9, 10, 11, 12 dólares de regreso. Pagamos 17, recibimos 12, esta compra nos queda por 5 dólares, ¿ok? Ahí está, mira. Está en 2 por 11 dólares, 22, menos el cupón de 5, 17. Recibimos 8 en puntos, aquí era 4 dólares en Registry Reward, nos queda por 5 dólares o 1.25 cada producto. Aquí en esta compra yo voy a estar utilizando este cupón de aquí, que me dieron cuando pues me puse la vacuna. Tengo varios porque pues todos vinimos a vacunarnos. La primera vez que mis papás se vacunaron, me regalaron 50 dólares y la segunda vez que se vinieron a poner la segunda dosis, me dieron uno de estos por cada uno de ellos, así que todavía me sobraba uno. Así que voy a estar utilizando este de aquí y pues a mí me van a regresar 8 en puntos, 4 en un Registry Reward y 5 mil en puntos. Como esta compra me dice spend un dólar, gasta un dólar y te dan 5, esta compra no se puede pagar con puntos, pero como el cupón de 5 dólares me está cubriendo lo que tengo que pagar, entonces sí voy a poder pagar con puntos, ¿ok? Entonces ahí está, esta compra a mí me va a quedar completamente gratis porque me van a regresar todo el monto de mi compra. Esta va a ser la primera transacción que voy a estar realizando, súper facilita y como les digo, ustedes les quedarían 1.25 cada uno. Vamos a ver si es que el grid nos está funcionando ahí, si nos imprime el Registry Reward y si es que nos da los puntos, ¿ok? Ahora bien, vamos a hacer esta otra oferta también por acá. Qué bueno, esta oferta está sumamente buena y qué suerte que encontré los productos porque miren, ya casi se terminan. Tenemos una oferta de los productos estos de los Dove. ¿Qué nos dice esta oferta? Estos productos están dentro de un especial que te dice que cuando compras la cantidad de dos te van a dar 4 dólares en puntos, ¿ok? Aparte de eso, están en una oferta que te dice compras uno y recibes el otro a mitad de precio. Bueno, entonces aquí ustedes van a ver esto marcado en 2 por 13 dólares, pero pues bueno, resulta que este no están escaneando a ese precio. Están escaneando a 6.50, 6.50 el uno y el otro a mitad de precio. Ok, entonces, bueno, me voy a estar llevando dos de estas. En esta compra me voy a estar llevando, esta la vamos a dejar para un ladito. Esta va a ser la segunda transacción que voy a estar haciendo. Me voy a estar llevando dos barras, una por 6.50, la otra por 3 dólares con 25 centavos, por las dos 9.25. Ok, para estos productos tenemos este cupón que salió en los libros del Unilever de la semana pasada de 2 dólares. Vamos a usar un cupón para cada producto, bajando nuestro total a 5.75, pero vamos a estar recibiendo 4 dólares en puntos, dejándonos los dos productos por 1.75 u 87 centavos cada uno de ellos. Ahora, yo tengo un perk aquí que me dice gasta la cantidad de 35 dólares y te dan 8.000 en puntos. No sé si este perk me vaya a escanear porque miren cómo está, pero pues bueno, vamos a ver cómo nos va por aquí. Yo voy a querer completar esta oferta y lo que voy a hacer es que me voy a llevar dos de estos body wash. Van a quedar igual, 6.50 el primero y el otro nos va a quedar a mitad de precio. Ok, es la misma oferta de estos Dove de aquí. Pagas uno y el otro te queda a mitad de precio. Igual están por el precio de 6.50 y el otro a 3.25. Para estos no tenemos cupones para esta oferta de aquí, pero lo que yo voy a estar haciendo es que en esta oferta voy a estar usando un cupón de los libros del Unilever que nos está regalando un desodorante y ese desodorante es el de los productos de, ¿dónde está? Es un desodorante de los, vamos a ver dónde está este, de estos de los Dove. Entonces estos desodorantes están en $7.29, ¿ok? Están en $7.29 y solamente me los voy a estar llevando porque el cupón que voy a usar me está regalando estos desodorantes. Entonces, ¿cómo queda la cosa por aquí? Permítanme, se los muestro. Vamos a estar llevándonos dos productos de dos jabones de barra, ¿ok? Vamos a estar llevando dos jabones de body wash y los dos desodorantes, ¿ok? Para los jabones de barra vamos a usar estos cupones. Para los desodorantes y el jabón y el body wash este vamos a usar este cupón. ¿Qué nos dice el cupón? El cupón nos dice compra un body wash y te llevas un desodorante, te va a quitar $6.49. Como el desodorante cuesta $7.29, pues solo nos quita $6.49. Nos van a quedar como $0.80 más o menos cada uno. Entonces, un cupón para cada uno de estos productos. Ahora sí, aquí les van las matemáticas. Por todos estos $6.50, este $3.25, $6.50, $3.25 y los desodorantes $7.29. Por toda esta compra se me hace un total de $34.08. Como me hace falta un poquito para completar los $35, vamos a estar agregando a esta compra un cupón, un producto, perdón, súper económico. Recuerden que tenemos muchos productos con el 90% de descuento. Ustedes pueden agregar cualquier producto de estos, pero tenemos un producto que nos queda gratis, 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 gratis. Y bueno, por aquí me voy a estar llevando dos de estas gomas de mascar, este de la marca de Extra. Estas están por $0.99. Me voy a estar llevando la cantidad de dos. En dos se me hace $1.98. Voy a usar un cupón de $1 por aquí. Así que después de descontar ese cupón me van a quedar en $0.98. Pero para estas la aplicación de Ibota tiene un reembolso de $0.50. Así que me van a quedar prácticamente completamente gratis. Entonces, pues bueno, les voy a mostrar por aquí las matemáticas que yo tengo. Tengo los productos del DOF $6.50 más $3.25. Ahí está pues la matemática de los DOF. Básicamente esta y esta es casi la misma matemática. Por todos estos productos que ustedes están viendo aquí en esta oferta que vienen siendo los DOF y los productos de el Extra. Se me hace un total a pagar aquí de un total de $36.06. Voy a restar todos los cupones que les acabé de mostrar anteriormente para esta compra. Que viene siendo un total de $17.98 en descuentos. Por esta compra me toca pagar $18.08. Pero aquí, ¿qué es lo que me van a regresar? Me van a regresar $8,000 en puntos por gastar $35. Me van a estar regresando lo que viene siendo $3,000 en puntos por gastar $25. Porque ese es un PERC digital que yo tengo. Me van a estar regresando $8,000 por los DOF. Me van a estar regresando aquí lo que viene siendo. Este, $1.00 de la aplicación de Ibota. Hasta ahí la compra me queda gratis y con una ganancia de $1.92. Pero esta oferta de los productos del DOF califica para la oferta de los productos de Unilever. ¿Qué te dice esta oferta? Gasta la cantidad de $30.00 y te van a dar $10.00 en puntos o $10.00 de regreso. Así que a mí, por parte de Fetch Reward, me van a regresar $10.00. Quedándome esta compra gratis con ganancia de $11.92. Casi, casi $12.00 de ganancia en esta compra. Entonces, pues bueno. Aquí yo voy a estar utilizando dos Registry Reward. Este, porque este producto tiene cupón. Este producto tiene cupón. Este producto tiene un solo cupón. Voy a usar para los dos. Así que uno me queda libre. Este tiene cupón. Este me queda libre. Entonces, tengo dos productos también libres aquí. Sin cupones. Así que yo puedo estar utilizando fácil lo que viene siendo dos Registry Rewards. Ok. Yo voy a estar pagando con Registry Reward esta compra. Vamos a ver que todo me salga súper bien aquí. En puntos, básicamente me tienen que regresar solamente en puntos la cantidad de $19.00 en puntos. El resto es de Fetch Reward y de Ibota. Ok. Entonces, pues bueno. Vamos a pagar esta oferta. Voy a pagar primero la de los productos de los Secret. Y luego voy a pagar la otra. Y luego les cuento qué tal me fue. Bueno, mis chicas. Ya salimos. Vamos con la primera oferta. Que es la oferta de los productos del Gillette. Bueno. Esta oferta me hubiese quedado a mí totalmente gratis. Pero la cajera no me quiso poner mis puntos. Cuando le dije que quería pagar con puntos. Le di el cupón de $5.00 que ustedes vieron. Y me dijo, no. Si usas este cupón no puedes pagar con puntos. Y le dije, pues no importa si no me dan los puntos. Podemos tratarlo. Y me dijo que no. Entonces, me dijo que no. Que no, que no, que no. Entonces, no me dejó utilizar los puntos. Así que, pues bueno. Estos productos me quedaron por $1.25. Como les había dicho. Pues así pasa a veces. Ahí está. Los productos. $11.11. El cupón de $5.00 se aplicó perfectamente. $17.00 lo que teníamos que pagar. Utilicé puntos. Y en esta compra me regresaron $8.000 en puntos. $4.000 en puntos por cada dos productos que yo estaba comprando. Y adicionalmente, ahí está mis chicas. Me regresaron $4.00 en un Registry Reward. Que es pues la oferta de las Catalinas. Y boom, boom, boom. Tenemos un cupón. Te gastas $20.00 y te dan $5.000 en puntos. Súper feliz con ese cupón. La compra de estos, pues nos quedó así. Pensé que me iba a quedar gratis. Pero la cajera no me dejó pagar con puntos. Así que, pues bueno. Ni modo. Bueno, mejor dicho. No me quiso recibir el cupón. Y dejarme pagar con puntos no me permitió. Ahora sí, vámonos. Con esta oferta de aquí. Bueno, en esta oferta me tenían que regresar. Como les había dicho. $19.00 en puntos. Y me tenían que regresar. Este, pues todo lo de Ibota. Y todo lo de Fetch Reward. ¿Ok? Entonces, bueno. Hice la compra. Como les digo. Yo creo que hasta es un error. No solamente es un glitch. Este, en lo que vienen siendo los productos de Gillette. Yo siento. No sé ustedes. Entonces, pero los productos cuestan $13.00. Están en dos por $13.00. Entonces, dice que nos cobran uno a precio regular y otro a mitad de precio. No sé. Bueno, yo no lo entendí bien. Por ahí estuve hablando con Pina. Y me dijo, tú, olvídate de que cuestan $13.00. Y solamente, mantén en cuenta que cuestan $6.50. Le dije, ok. $6.50 estos productos de aquí. El otro a mitad de precio. Todas las matemáticas como les mostré. Ahí está. Miren. $6.50. $3.25. $6.50. $3.25. Las gomas de mascar $1.98, $0.99 cada una. Y los desodorantes $7.29, $7.29. El cupón de los desodorantes $6.49, $6.49 se descontó perfectamente. Dos, dos de los desodorantes. Un dólar de la goma de mascar. Y yo di dos registros de reward. Uno de cinco, uno de seis. Y pagué $7.08. Aquí ustedes ven que me dice rewards. Que me dieron $7.000 en puntos. Porque el perk que yo les di. Y les había dicho que no estaba claro. Entonces no se me quería escanear. Y ahí me dio manualmente los $7.000 en puntos. Y me preguntó, ¿vas a usar puntos? Y le dije, no. Entonces por eso sí me dio los $7.000. Y luego aparte me dio un punto más. Que vienen siendo pues los $8.000 en puntos que tenían que darme. Por haber gastado $35. En esta oferta básicamente les dije que me iban a dar $19.00 en puntos. Me dieron $18.00 aquí. Y me dieron este, un, uno acá. Ok. Entonces son uno acá. $19.000 en puntos lo que nos dieron por aquí. Ok. Este, y ya les muestro mi reembolso de la aplicación de Fetch Reward. Aquí está mis $10.000 en puntos que me dio. Me hace falta un poquito más para tener otros $10.000. Recuerden que en esta semana les había compartido la oferta de los Degree y de los Axe. Entonces ahí me faltaban como $12.00. Entonces para completar los $10.00. Ahora ya subí este recibo. Y me faltan $8.45.00 para $10.00 más. Entonces pues bueno. Ahí está. Me dieron mis $10.00. Yo súper contenta con esta compra. Pues es una ganancia de casi $12.00. Y está súper, súper bueno. Incluso si es que ustedes no quieren hacer esta compra toda como yo se las estoy enseñando. Ustedes pueden venirse solamente por los productos del Dove. Están los de hombre, los de mujer. Calificando también para esta oferta. Entonces pues bueno. Ahí traten ustedes de aprovechar. Y traten de sacarle el jugo que más puedan a la tienda de Walgreens. Que esta semana está excelente. Así que pues bueno mis chicas y mis chicos. Sin más que decir. Yo me despido. Espero que tengan un excelente y maravilloso día. No se olviden de regalarme un like al video. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno. Ahora sí mis chicas y mis chicos. Yo me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.